La mesa que hay allí es que se paga, a la sala. Aquí va, aquí va. Este es un monstruo, este es un monstruo. 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 Gracias. 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 Yes. Yes. To the right. To the right. Back to the shop, boy. Yes. To the right. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 1, 2, 3, 4... You are the sun. You are the only one. You are so cool. You are so rock and roll. Be my, be my, be my, be my, be my little walk and roll queen. Be my, be my, be my little walk and roll queen. Be my, be my, be my, be my little walk and roll queen. Be my, be my... One, 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 two, three, two, one, two, one, three, five, THP. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A base. A base de levadura de cerveza Stratt Malta, zumo de naranja y miel. Gracias. Gracias. Aporta 61 sustancias vitales de forma natural, equilibrada y altamente biodisponible. Este amplio perfil de compuestos permite cubrir las necesidades nutricionales de las mascotas en las situaciones más exigentes, proporcionándoles todas las sustancias necesarias para los procesos de reparación y mantenimiento de la salud a corto y largo plazo. El uso de AnimaStrat aporta múltiples beneficios. Favorece la recuperación en convalescencia. Apoya la función del sistema inmune. Aumenta la energía y vitalidad. En casos de inapetencia, mejora el apetito. Facilita la digestión y asimilación de los alimentos. Mejora la salud de pelo y piel. Puede usarse en todos los animales de compañía. Sus efectos se manifiestan a corto plazo. Su tolerancia es excelente y no crea adicción. AnimaStrat contiene 11 vitaminas, 19 minerales, 20 aminoácidos, 8 de los cuales esenciales, 11 componentes vitales, ADN, ARN, enzimas, proteínas y grasas vegetales, hidratos de carbono. No contiene colorantes ni conservantes artificiales, sustancias dopantes ni organismos modificados genéticamente. La gama AnimaStrat está disponible en jarabe o comprimidos, además de las fórmulas reforzadas con tomillo y magnesio. No olvidéis consultar siempre con vuestro veterinario o veterinaria para que os asesore sobre el uso de suplementos nutricionales. AnimaStrat, porque la salud de nuestras mascotas empieza por la nutrición. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. New Q es el primer análisis de sangre para perretes que detecta de forma precoz y preventiva el cáncer en perros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Comenzamos. Hesca NewQ. Es el primer análisis de sangre para perretes que detecta de forma precoz y preventiva el cáncer en perros. ¡Guau! Es una completa revolución. Lo que medimos es el nivel de nucleosomas en sangre de nuestros perretes y en función del nivel de nucleosomas sabremos cuál es el riesgo que tiene nuestra mascota de padecer cáncer. Y muy importante, Alejandra, uno de cada cuatro perretes desarrollará la enfermedad a lo largo de su vida. El Grupo Skill está muy implicado a nivel internacional en promover la adopción responsable. Para nosotros es fundamental el bienestar de todos los animales. Ya tenéis disponibles en vuestras clínicas veterinarias la LMN-IM. Este es el analizador LMN-IM. Es nuestro analizador de sedimentos urinarios de cal. Y es una prueba muy simple, que con un simple cartucho funciona. De manera que simplemente metemos la prueba en el interior del equipo, nos va a dar una serie de imágenes en las que nosotros podemos saber qué tratamiento tenemos que aplicar a su mascota, a la salida de la clínica. Que en 12 minutos tenéis los resultados de las analíticas de heces y orinas de vuestras mascotas. Música 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 Gracias por ver el video. La receta tradicional de yak de leche viene de esta leche. 7,000 agricultores de los 150 habitantes colectan, cobran y mezclan esta leche. Después de secar, la leche coagulada para formar el leche usado para hacer estos rechazos. La leche es entonces secada en la perfecta condiciones de aire para más de 28 días para extra de la fuerza y sabor. Los snacks de la leche naturales son listos para estar listos a tu lado. Estas snacks de largo tiempo son ricos en proteína y calciño y ayudan a luchar a la plaza y la tartar. y también favorece la salud de cualquier tipo de dermatosis gracias a su efecto inmunomodulatory y inmunostimulado. Son los perfectos tratados de gluten, graines y preservativos para tu periódico. Haz tu periódico un Chirpy y déjalo disfrutar la puridad de los Himalayas. Chirpy, el tratado natural de canina. Anima Strat es un fortificante y reconstituyente 100% natural de origen suizo, elaborado a base de levadura de cerveza Strat, malta, zumo de naranja y miel. Gracias a un proceso denominado plasmolisis, el contenido celular de la levadura queda disponible para su directa asimilación por el organismo. Por ello, Anima Strat aporta 61 sustancias vitales de forma natural, equilibrada y altamente biodisponible. Este amplio perfil de compuestos permite cubrir las necesidades nutricionales de las mascotas en las situaciones más exigentes, proporcionándoles todas las sustancias necesarias para los procesos de reparación y mantenimiento de la salud a corto y largo plazo. El uso de Anima Strat aporta múltiples beneficios. Favorece la recuperación en convalescencia. Apoya la función del sistema inmune. Aumenta la energía y vitalidad. En casos de inapetencia, mejora el apetito. Facilita la digestión y asimilación de los alimentos. Mejora la salud de pelo y piel. Puede usarse en todos los animales de compañía. Sus efectos se manifiestan a corto plazo. Su tolerancia es excelente y no crea adicción. Anima Strat contiene 11 vitaminas, 19 minerales, 20 aminoácidos, 8 de los cuales esenciales, 11 componentes vitales, ADN, ARN, enzimas, proteínas y grasas vegetales, hidratos de carbono. No contiene colorantes ni conservantes artificiales, sustancias dopantes ni organismos modificados genéticamente. La gama Anima Strat está disponible en jarabe o comprimidos, además de las fórmulas reforzadas con tomillo y magnesio. No olvidéis consultar siempre con vuestro veterinario o veterinaria para que os asesore sobre el uso de suplementos nutricionales. Anima Strat. Porque la salud de nuestras mascotas empieza por la nutrición. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Elaborado a base de levadura de la levadura de cerveza Estrat, malta, zumo de naranja y miel. Gracias a un proceso denominado plasmolisis, el contenido celular de la levadura queda disponible para su directa asimilación por el organismo. Por ello, Anima Estrat aporta 61 sustancias vitales de forma natural, equilibrada y altamente biodisponible. Este amplio perfil de compuestos permite cubrir las necesidades nutricionales de las mascotas en las situaciones más exigentes, proporcionándoles todas las sustancias necesarias para los procesos de reparación y mantenimiento de la salud a corto y largo plazo. El uso de Anima Estrat aporta múltiples beneficios. Favorece la recuperación en convalescencia. Apoya la función del sistema inmune. Aumenta la energía y vitalidad. En casos de inapetencia, mejora el apetito. Facilita la digestión y asimilación de los alimentos. Mejora la salud de pelo y piel. Anima Estrat puede usarse en todos los animales de compañía. Sus efectos se manifiestan a corto plazo. Su tolerancia es excelente y no crea adicción. Anima Estrat contiene 11 vitaminas, 19 minerales, 20 aminoácidos, 8 de los cuales esenciales. 11 componentes vitales, ADN, ARN, enzimas, proteínas y grasas vegetales, hidratos de carbono. No contiene colorantes ni conservantes artificiales, sustancias dopantes ni organismos modificados genéticamente. La gama Anima Estrat está disponible en jarabe o comprimidos, además de las fórmulas reforzadas con tomillo y magnesio. No olvidéis consultar siempre con vuestro veterinario o veterinaria para que os asesore sobre el uso de suplementos nutricionales. Anima Estrat, porque la salud de nuestras mascotas empieza por la nutrición. Anima Estrat, porque? Am من un mejor papa. coordinates, la salud de tus fillons con la salud de tus Imperiales y acompañantes. Informadores, 15 miles sabemos bien de las f cute corrected primeiras a las Experience Capitales y desarrollar. Conclusion, sobre los comentarios de las C Da từ Hebutas. Formar. Miserable. Sesedores. Encontrar autobierno. Aza. Las C Creamas. Aza Z, con gran alcohol todavía. Am Rendis causando física en Chileita entre las personas que están apoyando parap 중에서도 en cual. Miserables amители que están ap lavados en la de la zona de de México. Aza na URBOS tote aquí de apoder不会 con unigator... Chau. 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Thank you. Gracias. Thank you. 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 Gracias. Cephalo. Succesion 29. Jancelo Pérez. Succesion 28. Ingrid Nesimov. Succesion 28. Ingrid Nesimov. Succesion 29. Succesion 29. Jennifer Anderson. 煎 мин. Succesion 29. Baina Pedram. Succesion 30. Succesion 30. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alecina Valí! POSITION 23, PEDRA LUCI. POSITION 23, POSITION 23, PEDRA LUCI. ¡Gracias! 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 Con asuetas nubes y unas. ¡Gracias! 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 Vuelta a costing 1,80. Esto tiene el factor que sepas mucho el dinero. Fecha 10 waving, No ma harmadísimo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . . . ¡Gracias! 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 Ademas por el Norte de laba. En la posición de contestación... ...ahora de la yaven. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Carlos Alfonso López, el ganador de hoy. La cualificación es la última, Lord Lee. Gracias. 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 Que se me rebeló. Ahora me voy a ir para para. A. Ni se me restoré. Nada. Mira. Mira, mira, uuuh, y ahora como cojo ya la gente, a ver, espera, vamos a hacer pruebas. Todavía no es aquí, eh. Tenía que haberse ido ya. Gracias. 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 Gracias.